Buenos días, buenas tardes. Empezamos el vídeo en combate. Dejamos el anterior vídeo el otro día sin acabar por un inesperado error. Tenía unas cuantas cosas cargando de fondo, instalando, descargando y más el juego. Entonces creo que hubo un problema de la instalación de los drivers y se salió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Preparamos? ¡Feliz! ¡Hasta luego, Lucas! Vale, ¿alguno? ¡Vamos! Preparamos... ¡Preparamos! hasta luego lukas a ver me tengo que esconder detrás de algo para y atacar a esconderme me atacar a esconderme porque si no es imposible vamos a correr vamos a correr de aquí madre mía de verdad ahí como como se hace a ver indíquenme cómo se hace entre pelas y tienes que derrotar en mitad de un coma te aleja de ver una línea y y ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vamos a ir a la base avanzada alemana. No, 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 no. No, no, no. Vamos a tomar por saco, recargamos y tenemos que seguir. Perdón. 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 Verón. Perdón. Perdón. Se abogado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡There! ¡You'll be sorry! ¡There they are! ¡Papá! ¡Foly sí! ¡Un desvierta a Spud! ¡AH! ¡Pete! 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 ¿Pueden hacer alguna pregunta, Comandante? ¡Papá! 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 ¡Pap! Pueden disparar todo lo que quieran. ¿Cómo reparaste usted, Stefan? Ah, ¿qué haces? No, me haces solo un poquito. Pero el audio es aquí. ¿Qué haces? ¡Lleve a la base del antes. ¡Nos tenemos que realizar algo más. ¡Esto es el base! ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Vas a sentirnos en el margen! ¡Gracias! ¡Fueron por el siguiente margen! ¡Royes! ¡Fueron por el siguiente margen! ¡Fueron! ¡Fueron por el siguiente margen! ¡Vaya radical! ¡Vamos la otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acuerdan de ahí! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Eres! Vale, documentos Vale 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 Volvemos al tanque Sube, sube, sube Sube, sube, sube Was sind die Befehle, Kommandant? Sube 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 Vamos a acabar esta misión ya Vamos a acabar esta misión ya ¡Gracias! 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 Hartmann, dieser Idiot! Halt und sich den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie wir vorher. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Ese es uno de nosotros. Pueden seguir al centro de la ciudad. ¿Dónde están? ¿Dónde están las posibilidades? ¿Dónde están? ¿Dónde están las posibilidades? ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Much, Peter! ¿Qué hacemos ahora? ¡Gracias! 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 Vale, aquí dejamos la última parte y vamos a hacer un último vídeo donde acabamos ya con Battlefield V. ¡Gracias! ¡Gracias!